La Procuraduría General de la Nación ha desinstitucionalizado a la fecha a no menos de 300 menores de edad gracias a un programa implementado en 2016. Así se ha permitido que estos niños, niñas y adolescentes rescatados por la institución se desarrollen en un entorno familiar seguro, digno y protector. La institucionalización se ha reducido en un 65% en los departamentos de Zacatepeque y Chimaltenango desde el año pasado a la fecha. De tal cuenta, la meta para el 2017 es reducir la institucionalización en 70% en el municipio de Misco, Guatemala. También en el segundo semestre de este año, se espera llegar con este programa a los departamentos de Quetzaltenango, Retauleu, Escuintla, Jutiapa, Petén, Alta Verapaz y el área metropolitana para hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cumplimiento con el compromiso de Estado en este tema, esta mañana fue inaugurada un área de atención en la sede central de la PGN, la cual contará con dos equipos de reacción rápida. En un área específica para atender precisamente todas las unidades especializadas que se han conformado desde el año pasado y que estamos impulsando con mayor énfasis en este periodo para la atención de los niños, niñas y adolescentes y para garantizarles la defensa de sus derechos y fundamentalmente para velar por el interés superior de los niños. En la actividad participó el presidente Jimmy Morales y su esposa, Patricia Marroquín de Morales, Primera Dama de la Nación. Me honro el día de hoy en ser testigo de la reestructuración de estos espacios de trabajo que incluyen las áreas clínicas de psicología y la unidad de derivación de denuncias y equipos de respuesta rápida, respectivamente. La protección social es una responsabilidad del Estado, pero todos estamos llamados a generar soluciones que permitan una mejor sociedad, concluyó el mandatario. Para DCATV informó Noé Pérez.